e ricardo el conducto desactivado por ahora he accedido a los esquemas de apolo, parece que puedes llegar al acceso por el hueco de la tu... ¿leador de hemisferios por aquí? ¿y esto que me decía? debería de haber un interruptor de emergencia por ahí, aunque no se quedarán apagadas, vas a tener que entrar rápidamente vale amigo, vale, le damos esto soy el jefe, algo no va bien con vuestros sintéticos los que me lleve para desmantelar la zona residencia al inferior separaron de repente empezaron a decir no se que sobre una orden de contención de riesgos intentaron entrar en la cabina de control y luego se largaron sin mas ya se que siempre... me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones, pero no me digais que esta vez no tengo razón se les cruzan los cables, mañana tengo una reunión con Spedin le voy a decir cuatro cosas es este, dísele super guay ¿no? esto vale a menos de lo que he visto así rápidamente no he visto nada interesante voy a hacer una puerta cerrada me meto por el conducto vale, aquí no puedo hacer nada, vale aquí voy a desestimar los conductos de ventilación vale FACI, FACI, FACI y FACILIT tengo el sistema este mejor que corras, si los sistemas de Apolo se sobrecalientan, se reiniciarán pero por donde coño me meto a vale, coño, por aquí hostia, corre, corre amigo, corre a ver si que pollo aquí se llama que si me he caído, tío joder cruza los dedos a ver si es fuerte, vale ahí abajo te encontrarás con muchos amigos podría ser peligroso vaya, y sin armas, tío, que guay se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí tengo que intentarlo se le veía un tipo agradable para ser un sintético pero si es verdad hubo muchas puertas, ¿no, tío? vamos a guardar primeras de primera guardamos, gente luego ya ya iremos viendo vale derecha joder, macho, tío pues solo hay una entrada si puedes oírme busca otra manera de estar en contacto algo le pasa a mi receptor ojo, ¿qué es esto? ¿he cogido algo, tío? me encanta la misión de esquilos, Kappa pero muchísima de más vale vale, ya sé que suelo leer todo un poco así un poco encima a una máscara ah, pues ya que estoy aquí si ya estoy por aquí podría haber ido por este bueno, ya que estoy por aquí vale ¿qué hace? ok una mascarita hemos encontrado tú desvío de gas hostias coño, le no estoy aquí no te preocupes joder, coño macho ahora que debería llegar al núcleo lo que hago, tío sin con frente te crees, tío el susto me ha pegado ahora sí, para abajo, ¿no? derecha, sí pesado, tío es un mapa, gente vamos a pillar el mapa ¿me vas a coger el mapa? ah, no, es un mapa es ahí, ¿verdad? sí si te dice, amigo sintetiza ¿cómo? ¿cómo que dice? mierda, joder sí, sí, pollas, tío oh, oh está atrás mía corre, está atrás mía corre hostia ¿podré guardar, gente? nunca falla tanto, tío si, li, vaya ¿me dará tiempo? sí, pero quedarse quieto más todavía corre vaya no se que es aquí no se para qué ha hecho eso, va no se para qué ha hecho eso ay, va a ir un montón, tío tengo aquí una entrada a la izquierda o sea, tengo una salida aquí a la izquierda no lo sé a ver sí me va a dar tiempo, ¿verdad? pesado, ¿no? ¿cómo voy de vida? vale, voy como el culo hola, me la he liado, tío mierda, tío me va a matar, ¿verdad? no me queda vida, tío sí, tío es que me he dado sin crear la E porque el tema de animación pues bueno, es así de guay y me ha metido en la taquilla, tío sí, me he venculado no me da tiempo vale, estaba el tío justo detrás me ha pegado el tonto no me pegué, gilipollas vale, vamos a hacer una cosita ya que estoy aquí vale, vale vale, no pasa nada facilito, facilito venga ya, hombre es ahí vale, tengo que hacerlo todo rápido, eh es este de aquí no, para aquí ha vuelvo a venir, ¿no? coño, tío es esa de aquí vale, es esta de aquí vale, es esta de aquí venga, venga, venga corre vamos vale, en principio me ha visto vale, no me debería haber visto porque están todos muriendo vale, está ardiendo el tío perfecto vale, bien está bien ok, ok, bro vale, tengo que meterme por esta de aquí para el conducto ahora he muerto ya todo en principio wow, solo me he cargado uno, tío no pasa nada este está ya bien vale, sí vale me he cargado uno ok, vale poca potencia vaya por eso ahora es para la izquierda, ¿verdad? sí ok, ok vale ok vale puerta cerrada ya eso lo habéis visto yo de antes pero nunca había comprobado qué pasaba cuando joder, no vea, ¿no? tío, loco esté rapidito, ¿eh? hola, hola a ver, a ver, a ver tío, es súper rápido me da tiempo es imposible me da tiempo es que no es imposible, ¿eh? es imposible o sea, dos segundos está pronto voy a quitarlo, gente lo he quitado no, no es viable o sea, no es posible hacer eso ¿qué es esto? pues lo he pulsado la verdad ahora hay que ir por aquí tenía dos segundos para hacer cuatro es imposible ¿esto qué es? no sé qué es esto, tío realmente no he hecho nada, gente y lo he hecho ok metemos uno aquí vale, perfecto ah, que es al otro lado qué cojones te digo, no sé qué cojones he hecho, tío pero lo he conseguido tal cual, ¿eh? no sé o sea, le he pegado todos los botones WSD y digo, pues vale según esto a este lado hay algo hasta el núcleo ya ah, que solo que he pulsado estos botones y hacer esto vale, o sea no sé qué es esto exactamente pero ok, pues ha pulsado los botones me presenta un gran susto yo también no, pues se me decía que fuera por aquí pero aquí ya no hay nada, ¿no? aquí vale tengo que marcar los blancos, ¿vale? voy a traer uno más con esta flechita rayita tengo que mezclar los blancos bueno fácil, guillito ah, ya está se pone que lo he hackeado haciendo esas cosas tan raras que ni yo he entendido perfecto así es como están los hackers, gente pulso en botones hasta que ocurre algo vale, pues ya me he dejado guardar me he dejado guardar de nuevo ya que hemos hecho esto que no sé muy bien qué es lo que he hecho pero no he pasado, ¿no? que es lo que cuenta ahora sí esto debería estar normal no con los dos segundos de antes a ver ahora sí, coño de 12 segundos es otra cosa, cojones ¿cómo he podido con el resto? me he quedado, hombre vale 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 y la uh, bebé este es otra cosa he tardado 6-7 segundos he fallado podría haberlo hecho en 5-6 pero no como antes ¿sabes? consulta a Apolo ¿dónde coño entro? tiene que haber una entrada, ¿no? no ah, del mismo sitio supone que es el mismo sitio ah, bueno tengo que esperar esta cinemática no, sí, vale vale sí, joder estoy con toda la puta prisa soy imbécil y eres aquí en principio ah, mira esta es la puerta vale, vale ah, no ahí está ojo ojo de cinemática esto no será la esfera esa de Charles Xavier ¿no? Charles Xavier qué tecla más raro, eh, gente sí, ¿cómo? sí ¿cómo? ¿qué? ¿Wheelen Yutani? propietario orden de quisiería reída bla, bla ¿qué es la orden 939? prioridad 1 proteger al espécimen para tener la cuarentena en la estación desautorizar comunicaciones todas las demás consideraciones secundarias puta puta la criatura abandonada Sebastopol suspender la orden especial 939 los escáneres del reactor vale ¡teru! he visto que el reactor central ¿me han dejado hacer cositas aquí? no puedo hacer nada con eso vale, pues ok ah, sale por debajo del centro el apolo vale, vale ¿otrae mi marca aquí? pero no me deja hacer nada aquí, eh estoy viendo a ver si tal pero nada vale, vamos a guardar mmm ah, coño que tiene que pasar joder me pasa siempre lo mismo digo, a cinemática estamos acostumbrados a que todo sea al instante a que todo sea súper rápido y no he visto que esto tiene que aquí está gracias que tiene que bajar en fin cosas del director está retilteada no sé si se viene aquí el final gente ¿alguien lo sabe? si se viene aquí el final creo que sí, eh ¿me podéis confirmar si esto ya es el final? porque pensaba que iba a durar más pero tiene mucha pinta de que es final vaya vale ¿no? queda un rato vale, vale es que en plan por tema de cosas que están pasando y tal digo, hostia esto tiene mucha pinta de final, ¿sabes? aquí, aquí ¿ojo? ¿estás en comunicaciones? estoy aquí, Rain ¿tienes noticias? Apolo funciona con protocolos de Weyland yutani ¿qué? Sixxon se vendió Ricardo Apolo se niega de detenerse dice que hay un problema con el reactor tú eres de la compañía dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices lo siento, Ricardo pero yo no pinto nada ni John, ni Samuels, ni Taylor nada muy cierto si importáramos algo Apolo no estaría tan decidido a hacer que nos maten investiga el reactor central pues han dado ya la voz del arma de que estamos por aquí haciendo el tolay de hecho se me ha hecho ver esa puerta abriéndose pero no vale encendamos reactor me dice que me lo voy a pasar muy bien o sea que me voy a pegar buenos sustos vaya eh algo pero no puedo acceder ¿verdad? no ¿cómo accedo ahí? se le he quitando este tren pero pues no puedo ¿no? ah, coño que hay una cosa aquí ahora sí venga, vale, actívate ¿eh? qué raro vale, vale vale, para que se vaya el trencito este parante ¿no? no está pasando algo raro está pasando algo raro los sintéticos están a los cazarrados así que me busqué gente para que me echara una mano mandé a uno de ellos a la sala de manufra no ha vuelto a salir todas las puertas están cerradas y está claro que no caben buenos conductos de ventilación no sabemos qué hacer por favor desalo en la zona acceso a ingeniería no podemos buscarlo nuestro turno acaba ya informaré del incidente a Waze y a los mariscales hostia, me ha visto que le payas es no me ha visto, tío gracias compañero solo es uno? si es uno, perfecto por eso tengo muchísimas gracias a el urbano has dicho? a ver al urbano vale, muchas gracias compañero a ese sí grande compañero grande el urbano ojo soplete a tope me está pegando el gilipollas atrás, tío vale, en principio es ve al reactor corre, me coge el culo, corre me pegará aquí en el culo mientras estoy entrando vale, no vale, esto es simplemente de un lado a otro, ¿no? vale, pues tiene toda la pinta de que es para ah, claro tengo que volver al medio porque ya tengo el cacharro este que esto antes no lo tenía, ¿o qué? igual es un esto de plasma más tocho, ¿no? bueno, no lo tengo, pero sí por eléctrica, mijo entiendo que sí aleluya, compañero muchas gracias por ese pedazo frame, welcome, welcome así que sí tú a tope, ¿vale? a tope con tu mira, cariño ¿no puedes cargártelo? por supuesto ahí está venga a tu puta casa ah, no está rato espérate a esto no lo mata, ¿no? simplemente lo que hace joder, he gastado todo ahí a ver, ¿qué hace esto? he gastado todo ahí sistema inestable ¿era este? va, esto es para ir para otro lado, ¿no? vale, ya tenemos el cacharro ese ya estáis pues he gastado todo lo que tenía ahí tú en ese ok, bro ¿puedo hacerlo? si puedo hacerlo ok pues guardamos aunque en verdad bueno, se me ha guardado más que nada por por no hacer esto si, a ver si la arma está devuelve más adelante me imagino corre, que viene el tonto este corre, corre ahí viene el tonto ese ahí ¿por dónde coño paso por este lado, tío? ah, es por ahí ah, pero ahí no puedo, tío no, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? no, me viene todo está apagado ah, ¿me lo puedo cargar el tonto ese? no creo tío, eh te voy a pegar en todas las frentes, chaval no puedo apagarlo ¿cómo? ¿dónde es que yo tengo que ir? vale taller planta de ingeniería bla, bla, bla tengo que ir al reactor ah, se supone que es aquí ah, amigo joder, me he ido para atrás no tendría que haber ido por aquí me he ido para atrás no tendría por qué haber ido por aquí no sé muy bien por qué me pensaba que con esto que tenía podría haber abierto una puerta una puerta inexistente que realmente nunca ha existido vale, por el fondo claro, soy tonto, tío vale, esta la voy a coger aquí ahora despacito por aquí venga, vamos, vamos perfecto y por aquí, ¿verdad? por aquí, vale vale, este es el soldado venga, viene el tola y ese vamos a hacerlo rapidito que viene el tonto ese que tiene una gana de pillar cacho que no vea por eso tenemos buena vida o sea que si nos pega podemos, o eso espero podemos acabarlo que guapo, como quema eso re bárbaro pues el otro se ha quedado para ir bien perdido buena señal bonito vale hay algo aquí para coger si, todos aquí hay que miedo un sintético pero tío no debe pegarse con él o qué apuñetazo limpio pero no podríamos ahí a uno hostia son dos vale vamos a ir entonces en sigilo con uno puedo con dos meh en verdad me lo podría cargar tengo la bomba extragénica verdad encuentro maneras de salir del taller voy a hacer una cosita ahora que estoy aquí no puedo hacer nada no puedo hacer nada tengo una paint tú me lo podría cargar ojo una mega burger tío que rico bueno el cachorrete venga a ver se supone que hay más paneles ¿verdad? se supone si nivel de potencia demasiado bajo pesado aquí está coñía joder despistible normal que pesado ¿no? vale hemos encontrado esto este con este y aquí está este este no este no lo he hecho antes no no claro fácil ¿cuántas? fíjate si calla ahí no voy hablando bajito o sea para que no me escuchen ¿sabes? como gilipolla hola ¿qué tal? eran dos me da la vuelta tranquilamente vale me ha visto solo hay uno viene todo todo potente gente que pesado ¿no? que sí que sí lo que tú quieras hay otra vez igual no se ha activado ahí está venga a tope a tope me lo podía haber cargado antes tío va a ser que es imbécil claro puedo dudarle esto pero ¿para qué? diría yo activa los contos de taller venga ahora sí ahora sí coño gracias eso sí había dos no sé por qué solo hay una ahora se va para arriba ahora en principio vale mira tu caramelo ¿para qué ha servido eso? no tengo ni puta ah amigo vale las cosas las haces como si tuvieras ¿sabes? en plan las cosas literalmente las haces esperando que ocurra algo pero en plan es como si yo que soy el jugador no sabe lo que tiene que hacer pero la persona que lo está haciendo sí en plan la persona que está aquí si en este caso Ripley sí que lo sabe en plan ah tú has esto que ya cuando hagas eso va a haber algo debajo en plan vale tío perfecto gracias gracias Ripley buena sinergia tal cual muy de locos ah bueno pues mira ¿para qué coño quiero levantar yo eso tío? pues nada porque hay justo una de estos debajo no sé vale por aquí no podré en principio ah o sea sí que puedo sí que puedo sí, sí, sí ¿para quién de va? ¿para qué va para aquí? ¿para qué? ¿para qué? ah esto es para que comunique ¡amigo! entiendo esto es donde estaba yo antes solo que bueno he ido por abajo y en fin vale, vale entiendo vale pues voy a ir a guardar que tengo ahí de guardar me parece o no era aquí sí es aquí sí, sí o no sí, justo es arriba en la puerta perfecto ¿era por aquí el guardado? sí vale vale guardamos y vamos por donde hemos venido tenemos para ir el camionito no, la nave es un pedazo de monstruo gigante tú su puta madre dando vueltas de un lapa a otro y me cago era por aquí ¿verdad? no, por aquí no era ¿o sí? sí, sí era por aquí sí, sí sí, era por aquí sí vale vale, mínimo dos mínimo dos tíos tenemos que ir hacia abajo el todo vale, en este tenemos que ir a la derecha desbloquear la puerta en ello estoy, amigo lo que podamos por aquí eso voy a ponerme de pie bueno, cuánto chocolate tiene cuántas cosas no puedo coger ni una, tío vale, está aquí dentro corre por este accidente poneme a que es corre gilipollas es para aquí, ¿verdad? ah, no, no solo puede ir por un lado ahí va esto es lo que tú me dices lo que me has dicho los naranjitos ¡ojo! la verdad es que sí, no engañarte solo tengo uno hola, pero sí le he pegado qué falso me ha pillado me ha pillado de animación ¿en serio? qué perro se gasta una bomba pain para nada no, tío no, me va a matar no, me va a matar al tonto al final ¿en serio? pues qué guay, ¿no? no le he hecho nada con ese arma y después el traje que lleva ¿y si le pego en la cara? al menos me ha que guardado tú por conociéndome me pega de una tú si le pego en la cara pasa algo joder hay que hay uno para guardar aquí era aquí sí, va ni me voy a guardar así me lo quedo para luego ah, tengo que dar la cabeza vale, vale ¿me ha visto tonto ese? no, ¿no? no, no parece cuando me ven me... bueno cuando me ves actúan de manera diferente me he traído algo con los hotíos extraño está ahí delante tú y no sos soy una máquina muy sofisticada le encontraré vale, tío te felicito, crook venga, o sea en serio que tiene radio ¿eh, o qué? me he dicho que en la cara vamos a pegarle en todos los hocicos venga oh, sí bla, bla, bla ya está venga, va me voy a quedar vale tiene que ser en el hocico vale, tiene que ser en el hociquete vale, perfecto entiendo entiendo ahí no munición para bla, bla, bla vale, antes de ¿qué es esto? placa perfecto ok, facilito claro, es que me dice no, es que es el traje que se aprueba de bombas atómicas vale, tío vale, 6832 recuérdeme los perros ah, pues nada hola ah, hola vale, es 6 8 3 ah, ok literalmente me encanta cuando me dan el código para luego ponerlo un segundo más abajo ¿es bloqueado esa? espérate vale, si se bloquea esa puerta vale muy de locos, eh la verdad vale, esta sí aquí había un esto para guardar, ¿verdad? justo aquí en la esquinita ¿era en este? aquí, vale guardamos facilito facilito no sé, me pican los ojetes me he arrascado sin querer queriendo y, en fin y, se viene a parte chunga ya he dicho que a los caramelos no les pasa nada vale, los caramelos se hacen todo esto como si fuera easy peasy, ¿vale? bueno, es que me la tiene 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 pinta de parte chunga, gente ah, pues yo pensaba que era aquí si no, aquí AMG he llamado hola, amiguito ah, he llamado pero tengo que llamar varias veces, ¿no? porque tarda en llegar vamos bien, ¿verdad? vamos bien y el reactor central what happened in this reactor central, bro? ¿qué te pasa, loco? ¿eso te con si armas? ¿sí? hace siglos de eso por si acaso, vale vamos a curarnos vamos a curarnos de espanto tengo un montón, en verdad ¿eh? ya está, ¿no? además todavía más todavía cuanto más mejor vale bueno, mucho detonado muchas cositas munición bueno vale, entre tú y yo sabemos que aquí va a pasar algo lo sabemos lo sabemos hola, amigos ¿qué tal? vale, pues no me ha dejado guardar aquí así que ok se viene susto vale, me da incluso una escopeta ah, me dan mis armas perfecto antes de cogerla porque si llega el momento que las cojo va a pasar algo vale me han dado todo esto uff no, bueno ay, qué bienito gente que vendrá por aquí tur, tur, tur vale, guardamos vale antes de guardar vale uy, hostias es que no vea, tío o sea, es que te lo ponen ya te lo ponen ya curioso, ¿eh? te ponen bien en el ambiente no, es así eso, cuando te dan muchas cosas incluso cuando te dan cositas de antes y tal es porque lo pasa además es que tiene toda la pinta de que va a venir aquí en fin hostia, qué guapo qué guapo es guapo, gente Roberto para todos los que tal no me digáis nada pero por suerte o desgracia ya es el final, ¿vale? pero bueno intento siempre ya sabéis como si no lo hubiera visto etc, ¿vale? en plan ¿por qué? por desgracia el tema de ser creador de contenido pues tiene cosas buenas pero también cosas malas como que, por ejemplo venga, gente el spoiler del final o cosas de ese estilo ¿vale? me he retiro al cabrón, ¿eh? ¿en serio? qué locura vale, así que ya sé lo que pasa etc va, ese sí que no le he dado hostia ¿cuánto? 3, 4 3, ¿no? 4 hostia hostia pues hay un montón ¿para qué coño le he pegado ya a ese? ¿y le paga, tío? no tengo que llegar hasta el final pero aquí me dice para subir ¿para qué? vale voy a dejar que me mate de hecho voy a cargar la partida cargar el punto guardado sí vale, voy a cargar ¿entonces tú lo sabes? sí, sé lo que pasa vale aunque me veáis aquí ¿qué pasa? no sé qué vale también cierto que no sé si fue por un spoiler o porque lo olvidé de menos 3 y tal pero sé lo que pasa ¿vale? a ver no sé es que claro solo sé vale solo sé la cosa que hay ¿vale? no sé por qué hay etc ¿sabes? pero bueno dice el arma tiene daños colaterales puedes matar a varios si les das en la cabeza a todos en el mismo orden vaya se van en fila a decirle hasta la base el reactor déjame ya ahí si voy por aquí a ver ¿esto me dejará? yo creo que no no, o sí no, no me deja vale vale, imagino vale veo de momento veo cuatro veo cuatro a ver si puedo meterlos por aquí vamos a hacer un poquito de tiempo vale vamos a hacer aquí la típica pelotita ¿vale? vamos a hacer la pelotita la pelotita la pelotita parece que estos cojones son más listos que los otros ¿eh? vale pelotita me acabo como se para estos son más listos que los zombies ¿eh? del Call of Duty vale pues le he pegado solamente a una que falso ah hostia bueno igual si que le he pegado al doctor puto madre que te parió la reconcha la lora que te reparió perro mira lo tu wow wow soy un sintético cosas raras wow 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 chucho no te escucho wow sintético wow vale pues pistola lógica de alien si no está encendido es que no funciona no tiene luces tampoco funciona vale entiendo que tendré que timear todo esto ¿verdad? vale tengo que ir hasta allí ¿cuál ha ido? ahora vámonos ah no me da vale pensé que me daba a mí desde aquí pero no está guapo hordo esto viene bien chulo bien guapo si no hay luces no funciona luces funciona se puede abrir ¿estos eran los chungos? no creo ¿no? no creo aunque me gasta bastante cositas por aquí ¿verdad? si debe liar sí a mantenimiento del reactor nuclear vale cinemática o bueno tiempo de carga ok 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 no hay muchas cinemáticas aquí pero para nada perdón me habéis dicho que no estamos cerca del final pero esto nos huele a final tío bajando al reactor no sé qué tío oh no dios no oh mamá no me había fijado sí, 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 sí son mire, mire, mire qué bonito bonito, mire vamos a meterle esto chica me da linterna ahí está ahora sí facilito no hay para guardar ¿verdad? vale, no hay para guardar hostia me han dado las llamas a tope chica